El punto tres regional es momento de conversar y ahora les comentamos que con el objetivo de generar una cultura de intercambio de información y datos entre las universidades públicas, instituciones de investigación y profesionales, el CONCITEC ha implementado el Repositorio Nacional Digital de Acceso Libre a Todos los Interesados, denominado ALICIA, que va a permitir encontrar diversas fuentes de información y con ello esperan empoderar a los ciudadanos con un mayor acceso a datos, cifras, textos e investigaciones de calidad. Para conversar acerca de este programa, de este repositorio de información, está con nosotros el director de la Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento, el señor Walter Curioso. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, esto ya está, ya está la página web, ya está todo listo con ALICIA. Exactamente, buenas tardes Rocío y un saludo a todos los amigos de TV Perú 7.3. El Repositorio Nacional es una iniciativa del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, el CONCITEC, que busca promover la investigación y la información científica a través de la integración de los diferentes repositorios institucionales que producen información y producción científica. El repositorio no solamente incluye los tradicionales libros, artículos de revistas, trabajos técnicos científicos, sino que también este repositorio, y así está contemplado, también va a incluir estadísticas de monitoreo, incluso programas informáticos y datos procesados. De tal manera que no solamente el público general, docentes, investigadores, estudiantes, van a poder acceder a toda esta vasta información del repositorio, sino que incluso pueden descargarse datos y los investigadores van a poder realizar nuevos trabajos y así generar nuevo conocimiento y nueva información en beneficio de toda la sociedad. Bueno, entonces, para ponerlo así en más sencillo, este repositorio nacional digital es una base de datos gigante a la que podemos tener acceso y vamos a encontrar desde investigaciones de universidades hasta información del Estado, ¿es así? En efecto, y es de carácter obligatorio para toda aquella institución o personas que reciban financiamiento del Estado. Este repositorio nace en base a una ley que fue promulgada el año pasado, en junio del 2013, la ley 335, que crea el repositorio, y se establece en diciembre del 2013. Y en estos meses, en los cuales ya se ha implementado la plataforma, ya integra ocho repositorios de instituciones de investigación y también de universidades públicas y privadas. A este repositorio, bueno, como nos encanta ponerle siglas, pero esta vez ha quedado bonito, ¿no? Se llama Alicia, Acceso Libre a la Información para la Innovación. Alicia, por ejemplo, ¿puede incluir información de los gobiernos regionales? ¿Cómo ellos van a poder acceder a esta página para mandar su información? ¿Cuál va a ser la ruta? El acceso es libre y gratuito, de tal manera que toda persona que acceda al portal de Alicia en alicia.concitec.gov.pe va a poder ver la diversa cantidad que existe agrupada por áreas temáticas que van tanto desde las ciencias médicas, salud, ciencias agrícolas, humanidades, ciencias naturales y exactas, inclusive las humanidades, van a poder visualizar toda esta producción a través de los diversos repositorios de las instituciones. Es decir, que toda aquella institución o gobierno regional que apoye la investigación y que produzca alguno de estos materiales como libros, tesis, artículos de revistas, van a poder integrarse en este repositorio. Claro, pero el detalle que me parece hay que resaltar y que lo acaba de mencionar es que, bueno, vamos a encontrar desde investigaciones universitarias, pero las instituciones que reciben presupuesto del Estado ¿están obligadas a generar data para esta base? Es por eso que este repositorio es muy importante y por eso resalto la promulgación de la ley, ¿no? Porque es la primera vez en la cual el Estado peruano, a través de este repositorio, pone a disposición todo el resultado que sea en inversión en ciencia, tecnología e innovación a través de este repositorio. Antes esto era restrictivo, ¿no? Porque muchas veces el financiamiento que recibió un investigador lo podía publicar su artículo científico en una base de datos propietaria de muy difícil acceso, ¿no? El día de hoy, a partir de la promulgación de dicha ley, ya toda producción y todo producto que termina siendo financiado por el Estado tiene necesariamente que estar alojado en este repositorio. Bueno, y de hecho va a ser más fácil, ¿no? Porque a veces cuando uno quiere buscar información, a veces tiene que irse sector por sector, pero si en Alicia va a estar todo congregado, pues va a ser una herramienta muchísimo más accesible, ¿no? Para buscar información de otro lado. Pero luego, ¿con esa información se puede levantar alguna otra base de datos mencionando que ha sido recabada de Alicia? Esa es otra de las características importantes. A ver. Como mencioné, no solamente se puede acceder a este material que ya existe, como tesis, artículos, libros, electrónicos, sino que también las personas van a poder descargarse datos, ¿no? Y estos datos luego pueden ser reanalizados, ya sea por investigadores peruanos o en general por investigadores que se encuentran en cualquier parte del mundo y con ello producir nuevos trabajos científicos y con ello producir, en realidad, nuevo conocimiento, que es lo que busca el Concitec. Lo que busca el Concitec es generar y promover una cultura, no solamente de intercambio de información, sino de la generación de nuevo conocimiento científico. Claro, o sea, no va a haber ningún problema con reproducir información obtenida de Alicia para generar otra. Siempre y cuando protegiendo los derechos de autor, ¿no? Ese es un tema de propiedad intelectual que está muy bien contemplado en la ley y hay algunas directrices que se deben seguir para ello. Claro, porque de hecho en algún momento con la primera ley de delitos informáticos me parece que no se hubiera podido hacer esto, pero ya una vez enmendado el asunto, ahora sí no hay ningún problema si es que mencionamos que ha sido recogida desde allí. Y de otro lado, por ejemplo, si hay alguna organización que estime su investigación, pueda sumar a la que ya integra Alicia, ¿cómo pueden hacer para que su información esté allí? Ese es un aspecto muy importante. Si bien es cierto, al momento tenemos ocho, pero este es un proceso progresivo, que no solamente depende de la plataforma tecnológica, sino también de la capacitación de recursos humanos y cómo las instituciones van implementando también directrices de políticas de acceso abierto a la información y de datos abiertos. Para cualquier institución, ya sea pública o privada, que desee integrarse en este repositorio nacional, Alicia, tiene que contactarse y puede hacerlo a través de la página web alicia.concitec.gob.pe Que la tenemos en pantalla. Y también podría hacerlo a través del correo electrónico, el correo alicia.concitec.gob.pe, con la cual también va a poder tener toda la información necesaria para integrarse a este repositorio. Concitec es el encargado de mantener alimentada esta página y actualizar. Es correcto. Concitec es, por mandato de ley, el responsable de mantenerla activa este repositorio y también hacer las actividades de difusión para que más repositorios se incorporen. Es la primera vez, ¿no?, que surge una iniciativa de esta naturaleza. Es la primera vez. Y, Rocío, es una de las leyes pioneras en Latinoamérica. Porque, si bien es cierto, en Latinoamérica y en muchas partes del mundo se han promulgado estas leyes de acceso a la información. Esta es una de las primeras leyes en Latinoamérica que integra no solamente el acceso a la información abierta, sino que se incorporen también datos, estadísticas de monitoreo y programas informáticos en este repositorio nacional. Bueno, no sé si todavía, aunque debería ser lo ideal, ¿no?, que en un tiempo no muy prolongado los gobiernos regionales tengan ahí toda su información actualizada en vista de que estamos en año electoral para que se produzca también un voto informado, ¿no?, a ver en qué se han gastado los presupuestos, los canos y cómo estamos en educación a nivel regional. ¿Va a estar eso ahí? Depende, como digo, de las políticas que se desarrollen en cada una de las diversas instituciones. Pero no hay ítems que tienen que ser llenados sí o sí, es simplemente lo que la región estime. Es lo que se produce en ciencia, tecnología e innovación. Todo lo que se produzca en ciencia, tecnología e innovación por las instituciones públicas deben integrar en este repositorio nacional, ¿no? Pero, como menciono, este es un proceso progresivo, que no solamente parte de la arquitectura tecnológica, sino también de un cambio de cultura, no solamente en las instituciones, sino también en los investigadores, en compartir datos y compartir la información de tal manera que se vuelva transparente y se masifique esta información a toda la población. Exactamente. ¿Y ustedes filtran de alguna manera la información o la van a poner tal cual? Bueno, tenemos un primer filtro que parte de cada una de las instituciones que mantienen sus repositorios y CONCITEC también ha elaborado unas directrices también de cómo debe enviarse toda la información que se requiere para integrar al directorio. Para las instituciones que están obligadas a, digamos, a pasarles a ustedes información para abastecer esta base de datos, ¿tienen algún tipo de plazo para hacerlo o como buenamente pueda? Bueno, ya hay esfuerzos notables de instituciones que, como menciono, ya han elaborado directrices, pero es un trabajo que yo espero que se culmine en el más corto tiempo, de tal manera que podamos ya tener en realidad a todo el vasto material que se produce en muchas de las universidades e institutos de investigación en este repositorio. No hay un plazo, digamos, definido. Nosotros esperamos que con todos estos esfuerzos y ante ello también invito a todas las instituciones que requieran también algún tipo de asistencia técnica para la implementación de su repositorio. ¿Las van a orientar? Sí, exactamente. El CONCITEC tiene un área especializada en capacitación y en brindar asistencia técnica a las instituciones que lo requieran para integrarse al repositorio lo más pronto posible. Bueno, entonces estaremos atentos a Alicia a ver cómo va creciendo y, bueno, pues si falta algo, pues aquí estaremos un poco atentos para generar algún tipo de atención, para que se llenen estas informaciones que me parece son necesarias para la transparencia del país. Muchísimas gracias al señor Walter Curioso, de la Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento de la Presidencia, del Consejo de Ministros, que nos ha venido a compartir esta información. Nos vamos a la pausa, pero regresamos con más en el 7.3 Regional. Volvemos.